Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Daniel Camparo, soy profesor del Programa de Desarrollo Psicológico, Psicología Evolutiva, del Instituto de Psicología y la Salud de esta facultad. Así que, bueno, ya empezó agradeciendo la presencia de ustedes. Bienvenidos a nuestra casa de estudios. Hoy damos secuencia al ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación, que tiene como objetivo reunir un grupo de investigadores y clínicos de nivel nacional e internacional que son destacados en su producción académica. Hoy contamos con la presencia de la profesora Cristina Keiko Inafuku de Merleti. Ella es psicoanalista, doctora en Psicología Escolar y del Desarrollo Humano por el Instituto de Psicología de la Universidad de San Paulo, Brasil. Es especialista en el tratamiento y escolarización de niños con trastornos globales del desarrollo. miembro del lugar de vida, centro de educación terapéutica, docente titular del Programa de Maestría en Psicología en la área de concentración psicosomática y desarrollo de la Universidad Iberapuera de San Pablo, Brasil. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu presencia. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Cristina va a hacer su presentación, que va a durar alrededor de una hora. Y después abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. Bien. Bueno, un buen trabajo, Cristina. Muchas gracias, Daniel. Quiero agradecer a todos también la presencia. Y espero que puedan disfrutar del trabajo, compartir con ustedes. Yo voy a empezar la presentación por la parte de este painel. Y después, para finalizar, yo voy a leer un texto. Entonces, no sé si tanto de ustedes conocen lo que es el autismo. Entonces, yo voy a presentar de forma muy reducida, muy sucinta, lo que sería, de modo general, lo que es el autismo. De modo bien general. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de TEA es clínico. Fundamentalmente clínico. No hay exámenes que puedan constatar hoy el autismo. No hay exámenes. Solo la evaluación clínica de profesional que conozca el trastorno. Entonces, lo que el diagnóstico médico prescribe sobre el trastorno es que él es expresivo y persistente. Y es concebido como un trastorno del neurodesenvolvimiento por la medicina. De un modo general, son tres grandes áreas afectadas por el trastorno. La comunicación verbal y no verbal. La interacción social. Y en patrones restritos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Son tres grandes campos muy afectados en los trastornos. ¿Quién es el niño autista? Es importante sabermos que ningún autista es igual al otro. Yo quería solo saber, levanta las manos, quiénes son los profesionales del área de la educación. ¿De la salud? ¿Ok? Está bien. Más o menos la mitad. El autismo es considerado en la clasificación internacional de las doenzas como el código, con el código F84. Y cada uno tendrá una evolución distinta, mismo que tenga el mismo diagnóstico. Hay distintas evaluaciones en el cuadro. Y hoy, los médicos consideran tres categorías, los graves, los medios y los con altas habilidades. El niño artista generalmente presenta algún disturbio en la fala, en la habla. Pero esto no quiere decir que él no quiera decir algo y que no tenga alguna forma de lenguaje. Otra cosa importante que sepan es que el niño artista no tiene necesariamente un déficit cognitivo. Hay niños, por lo contrario, que tienen altas habilidades. Es lo que los llamamos de islas de inteligencia, porque son interés, inteligencias muy específicas. ¿Ok? Entonces, hay gente que no conoce tanto y que piensa que todos los autistas tienen atrasos cognitivos. Y al revés, hay otros que tienen una cognición más avanzada que los otros. Y por eso no consiguen prestar atención, porque ya consiguen aprender de una forma más rápida, con una otra forma de aprehensión del conocimiento. Pero lo que ellos aprehensión de gran dificultad, como común en todos ellos, es la interacción espontánea. Hay muchos autistas que consiguen interagir con los otros, pero lo más difícil entre ellos es que se comuniquen de forma espontánea. Hay aquellos que aceptan los toques, el abrazo, la aproximación, pero no buscan, con raras obsesiones, buscan, por deseo propio, comunicarse, interagir con los otros. Esto es una fala de una psicanalista maestra de UBA, Universidad de Buenos Aires, Gisela Antoigui, que también ya estuvo allá en Brasil, en lugar de vida donde yo trabajo, y en la universidad también allá, y hace importante esta presentación de ella, que dice, en la infancia, las dificultades del desarrollo y del aprendizaje pueden ser superadas. Y ella dice, en la infancia, los diagnósticos se escriben con un lápiz. ¿Por qué? Cuando tratamos de diagnosticar niños, sabemos que los niños tienen una capacidad de evaluación, de desarrollo muy grande, muy importante. Entonces, si fechamos un diagnóstico en la infancia, a veces cerramos una patología que no necesariamente se quedaría así. Y ella dice que se escribe al lápiz. ¿Por qué? Porque se puede apagar, se puede cambiar. A veces un niño se apresenta como trazos o con características autísticas en el inicio de un tratamiento. Y si es un tratamiento temprano, él puede mejorar muy rápidamente, cuanto más temprano, y las características que tenía pueden se sanar. Y por eso ella dice que los diagnósticos en la infancia se escriben con un lápiz pasible de ser apagados, que no deben ser firmados a ferro y fuego. Y yo voy a decir de la importancia de la escuela para los niños autistas. La escuela regular y la escuela podrá ofrecer diferentes lenguajes para el niño autista, mismo que él no hable. Y la escuela ofrece también oportunidades de otras interacciones, de contactos con otros niños, mismo que en principio él se permanece más distante. Y también una aproximación de la oferta de la cultura, de las letras, del universo de la educación. ¿Quién es el alumno con TEA? ¿Cuál es la función de maestro en el proceso de la inclusión? ¿Qué es importante al maestro y al profesor? Al principio, observar y conocer al niño y no necesariamente conocer el autismo y sus déficits, sus discapacidades. Conocer qué alumno es aquel, porque un alumno autista puede ser muy distinto de otro alumno autista. El niño con TEA tiene diversos modos de relacionarse y de aprender, diversos, distintos. Unos con más facilidad, otros con mucha dificultad. Entonces, el educador puede, por eso, desarrollar otros modos de enseñar. Su creatividad será necesaria. El método solo para niño autista no hay. Hay que inventar. Hay que construir. Pensar también en la clase como un grupo de interacciones. Esto es fundamental. Cuando pensamos en un alumno en la clase, en la sala de aula, no es pensar necesariamente en aquel alumno con autismo, más es pensar en el grupo, en lo que el grupo y los otros alumnos pueden también ayudar a este alumno que tiene autismo. Pensar en estrategias de dinámica de sala de aula, de duplas de trabajo, duplas colaborativas, mini, pequeños grupos dentro de una clase más grande, es también una importante estrategia de trabajo. Y cuando yo digo construir estrategias de trabajo, es justamente porque no hay una sola estrategia. y hay que tener una condición del educador de inventar estos modos a partir de lo que conoce en principio de su alumno con TEA, de su potencialidad y de sus dificultades. Esto que llamamos allá de prácticas educacionales inclusivas. Nosotros construimos. Esto depende del maestro, del profesor y del equipo escolar. El protagonismo del educador y el apoyo de la escuela auxilió la inclusión. Entonces, como yo dije, no existe un método pedagógico específico o único para autistas o para enseñar autistas. Y hay modos, esto es muy importante, que los profesores aprendan también unos con los otros. Con equipos de workshop, con trabajos, con reuniones. Y que cambian entre sí, tanto los que aprendieron con los autistas en su clase, y también con los que no saben de los autistas. Porque sabemos nosotros que un alumno autista en la clase promueve, provoca en el educador mucha angustia. No es fácil tener un alumno autista en la clase, pero es posible. Entonces, ¿para qué? El primer impacto que un alumno grave, vamos a decir así, en estado grave de autismo, cuando se encuentra en la clase, el primer efecto que siente el educador es un miedo, una frustración, porque sus métodos de enseñanza siempre operan para este alumno. ¿No? Rabia también muchas veces. Entonces, compartir con los colegas, amigos profesionales, tanto lo que aprendieron, cuanto lo que no saben todavía sobre aquel alumno, es fundamental como inicio de trabajo en equipo. Nosotros hacemos también, si en la parte de la salud, en la clínica, hacemos con frecuencia estudios de casos clínicos, en la escuela es posible también que se haga estudios de casos alumnos. que aquellos alumnos que nos desafían más, que sean aquellos que sean estudiados por un equipo, por la escuela, que se aprendan, que acompañan la evolución de este alumno. Y antes de la alfabetización, hay ensayos de letramiento. Ya usamos este término, letramiento, para distinguir de alfabetización propiamente dita en la pedagogía. Porque muchas veces el alumno autista aprende a leer y a escribir de modos muy distintos y muchas veces al revés de lo que la gran mayoría de los niños hacen. Y a veces recibimos niños con dos años, tres, que aprendieron solo a leer y a escribir. Por una lógica, una aprehensión lógica de cosas que ven en la tele, en el celular, en vídeos. Una lógica de construcción de palabras, a veces por ícones, por imágenes, y no por una lógica y por una hipótesis silábica. Entonces, los educadores tienen que saber que estos alumnos no necesariamente van a aprender como la gran mayoría, pero es posible aprender de forma distinta. Entonces, los maestros, los profesores también, precisan saber que tendrán que enseñar de forma distinta. y cuando yo digo letramiento, son ensayos de escrita que estos niños muchas veces hacen antes, con marcas de cuerpo, con dibujos, con trazos, que no necesariamente son letras todavía, pero cuando empiezan a hacer marcas, cualquier que sea, en algo, ya demuestran que están haciendo una representación de algo. Esto ya es un dado importante, de aprendizaje también, que están de alguna manera haciendo algo, dejando registrado para que alguien lo vea. Es como si fuera una previa al proceso y a la abertura, al interés para el proceso de aprendizaje formal, la escrita formal. ¿Ok? Entonces, voy a reducir ahora, antes de leer un texto, los 10 principios de la educación terapéutica para una escuela inclusiva. Allá llamamos este conceito, que es un conceito y una práctica que criamos allá, que se llama educación terapéutica. Que es una forma de concebir la educación, no necesariamente la educación pedagógica, mas lo que es educar a un niño, lo que es humanizar a un niño. La educación todos nosotros, los adultos, hacemos con los niños. Entonces, es esta perspectiva de educación que también llevamos en consideración. No necesariamente solo la educación pedagógica. Entonces, la inclusión es para todos y para cada uno. La inclusión de un niño garantiza la inclusión de todos. Estamos hablando de la inclusión de las diferencias entre nosotros. Si hoy es el autismo, mañana puede ser otra cosa. Y ninguno de nosotros sabe si vamos a tener un hijo, un sobrino, alguien de nuestra familia con autismo. Entonces, es importante que preparemos la escuela y la vida para que estos sujetos puedan se beneficiar de la vida como nosotros, de la escuela como nosotros. En la inclusión, la escuela debe también adaptar sus estrategias pedagógicas al alumno. Y no apenas esperar la adaptación del alumno al método de la escuela. Este principio, dos, exige mucho trabajo. Porque es más fácil imaginarmos que vamos a adaptar algo para aquel alumno. Pero cuando imaginamos que nosotros es que precisamos cambiar las formas, las formas de enseñar para incluir, esto da más trabajo, mucho trabajo, porque no depende de uno solo profesor o maestro. Depende de un equipo escolar, de una directriz pedagógica y un principio de educación. La inclusión escolar produce efectos terapéuticos socializadores y de aprendizaje para el niño con TEA. El fato de un niño con TEA conseguir, compartir, participar de la vida, de la rutina escolar, es también, tiene él también un gano terapéutico. Esto mejora la evolución de él también. Y, obviamente, el aprendizaje. El aprendizaje. La inclusión empieza por la relación que el educador establece con su alumno y no con su diagnóstico. Yo comprendo que muchos educadores y profesionales tenden a querer saber el diagnóstico primero. Es un poco, vamos a decir así, alivía, ¿no? Pero saber solo lo diagnóstico no nos ayuda. Porque, como yo dije, mismo que cada alumno tenga el mismo F84, van a ser muy distintos entre sí, con la misma clasificación. Entonces, lo importante es que cada maestro consiga comprender cómo se presenta este alumno. ¿Va? Observar, perceber este alumno. Y hay capacidades y hay discapacidades. ¿Va? Y la igualdad es el derecho a la diferencia. ¿No? Entonces, si queremos que conquistemos la igualdad entre nosotros en varios aspectos, ¿no? Es importante que también respetemos la diferencia. ¿Va? Entonces, pensar ellos como distintos en modos de pensar, aprender, se relacionar, es diferente de pensarlos como menos. ¿Va? Son distintos, no menos. La escuela es una experiencia colectiva y una referencia simbólica fundamental para todos los niños. Entonces, la escuela para muchos de ellos es la única experiencia que ellos tienen de vida social, de vida colectiva. Porque hay niños que, a veces, se quedan encerrados en la casa. Hoy es más raro que eso aconteça. Pero nosotros sabemos que hay. ¿Va? Que hay niños que fican cerrados. Y solo salen de la casa para tratamiento. ¿No? El educador tiene su saber sobre el alumno y sobre las prácticas de enseñanza. Y no necesariamente sobre una patología. Ah, y por eso el educador puede conocer primero este alumno. El alumno, en situación de inclusión, no debe ser responsabilidad exclusiva del maestro, del profesor. Pero de todo el equipo escolar. Ya dije antes algo así. Porque hay una tendencia de que cuando tenemos un alumno con grandes problemas en la clase, decimos el alumno de la profesora tal, el alumno de la maestra tal, como si fuera la responsabilidad solo de aquel profesional a educar, a cuidar y a enseñar a aquel alumno. Entonces, precisamos saber que es un desafío para la equipe escolar, para la institución escolar. Pensar e incluir estas personas que funcionan de este modo distinto de nosotros. y la escuela no necesita un diagnóstico médico, pero sí construir un diagnóstico pedagógico. Entonces, es importante que la escuela con sus recursos, con sus herramientas educacionales, consiga pensar en qué condiciones educacionales apresenta este alumno, además del diagnóstico que sea clínico, F84. ¿Por qué? El diagnóstico clínico F84 es la área de la salud. Y la escuela trabaja con otra forma de avaliar a sus alumnos, en sus competencias educacionales, en aprendizajes y cognitivas. Y hay niños con TEA que son muy inteligentes, muy inteligentes. Solo que a veces la inteligencia es muy focada, es muy restrita por uno solo tema. Pero es importante que sepamos para iniciar un trabajo con él. y la educación y la salud es importante que consiguen construir una red de apoyo al niño con autismo. La salud y la educación pueden tener interfaces, intercambios, pero una área no necesita adentrar la otra, hacer por la otra, más que haga una interlocución entre las áreas. Y esto es necesario porque el cuadro, el problema del autismo, es un problema muy complejo. Y la historia de la salud, del desarrollo, es un cuadro históricamente más contemporáneo. Distinto, por ejemplo, de la síndrome de Down, que ya conocemos bastante y ya evoluimos bastante en la síndrome de Down. y las prácticas para la síndrome de Down. Entonces, el trabajo en red debe considerar tratamiento clínico, las prácticas educacionales inclusivas que se construyen y la parcería con la familia. La familia también conoce mucho del niño y también son parceras para que construyamos un trabajo, un trabajo en la misma dirección. Entonces, es importante que la familia también esté próxima de los trabajos, tanto desde el punto de vista de la salud, en tratamiento, cuanto también de la escuela, de la educación. ¿Ok? Acá, yo trajo para ustedes un ejemplo de una niña que yo atendo allá, en un lugar de vida, en São Paulo, desde que tenía tres años. Ella ahora está con siete. Cuando empecé el atendimiento de esta niña, ella se presentó en estado múltico. ¿Ok? No hablaba, producía algunos sonidos, nada silábico, no tenía ningún control esfíncteriano, ninguno usaba fraude, y en situaciones de angustia, cuando había mucha gente, cuando no conocía un espacio, cuando se sentía amenazada, se jugaba en el chão, un piso, batía con la cabeza en piso, se mordía, se lastimaba. Así llegó, de un modo general. ¿No? Y ella ya había recibido por el médico el diagnóstico a los tres años. Entonces, recibió el diagnóstico, y enseguida llegó al tratamiento. El tratamiento que desarrollamos allá, justamente, cuenta con estos tres, con estos tres soportes. tratamiento clínico, un apoyo y una parcería con la escuela, a donde el niño estudia, y la parcería con la familia. Nosotros también hacemos reuniones mensales con grupos de padres. Y entrevistas y reuniones, también separadas con el padre de cada uno de los niños que atendemos en tratamiento. ¿No? Pero siempre llevamos en consideración estos tres aspectos. La familia, el tratamiento clínico, y la vida escolar. Esta niña hoy, ella está, ella es, ella funciona como una niña autista, pero dentro del cuadro, con una evolución impresionante. Ella es hoy una niña que habla de un modo muy particular, muy distinto, pero habla, y habla cuando desea mucho algo, no habla así, ¿Ves? Todavía no responde cuando preguntamos, todavía, a toda hora, pero ya consigue hablar algo, pedir algo con algunas palabras, y responder algo. ¿Va? Y ella fue aprendiendo también a escribir. Entonces, hoy escribe también, ella escribió allá, en la pizarra, la escuela, el nombre entero. y también ya, en la computadora también, ya consigue escribir. ¿Va? Y, ya acepta, también, estar con los otros. Entonces, nosotros allá, en tratamiento, hacemos una intervención, que es un dispositivo de grupo. ¿Va? El dispositivo de grupo de tratamiento, facilita, auxilia, que el niño consiga estar con los otros. consiga desarrollar actividades más colectivas. Son grupos chicos, ¿no? Con cinco, seis niños en cada grupo. ¿Va? Pero esto ayuda a la crianza, al niño, a estar más tranquilo, más tranquilo en la clase, a soportar más la clase con más gente. Allá, generalmente, una clase tiene 30 a 40 alumnos por turma. ¿Va? Y acá, una buena salida, una buena estrategia de la maestra. ¿Va? La maestra que percibió, mirando, observando, acompañando a esta alumna. ¿Va? La maestra, colocaba en el inicio del trabajo, la alumna, adelante, allí, adelante de la clase, en la frente, la niña no conseguía quedarse. Quedaba tranquila, salía de la silla, andaba, andaba, quedaba muy angustiada. Y, iba para el fondo de la clase. Siempre, cuando ficaba angustiada, iba al fondo de la clase. Y, en principio, la maestra había pensado, yo voy a ponerla adelante para que yo consiga, hablar más cerca, que ella esté más próxima, para auxiliarla. Pero, lo que percibió fue al revés. ¿Ah? Cuando la niña quedaba a frente, ella se incomodaba con todo atrás de ella, mirándola. Ella no se sentía bien. Esto percibió la maestra. Nadie la enseñó. ¿Está? Y esto funcionó con esta alumna. Esto no quiere decir que va a funcionar con todos los alumnos autistas. Entonces, fue una buena percepción, observación de la maestra. Entonces, ¿qué que la maestra hizo? En una otra ocasión, preparó la cartera, la mesa de la alumna, al fondo, contra la pared. Entonces, contra la pared, aquí, la niña conseguía mirar toda la clase. Eso daba a la niña más seguridad, porque ella miraba todo. Ella tenía, me parece, una percepción de control. Que ahí, ella estaría mirando todo. Y, al fondo, ella conseguía hacer toda la clase. Concentrada, tranquila, sentada, y hacia la clase. ¿Está? ¿Está? Miren, este es apenas un ejemplo. ¿Está? Hay varias cosas que fueron acontecendo en la vida escolar de esta niña, en la vida de tratamiento. Yo no voy a conseguir reducir acá, en una conferencia de una hora, todo lo que se pasó en este tratamiento. Pero es un ejemplo para decir que, mismo en casos muy graves, muy graves, como esta niña, que se hacía pichí en el cuerpo, no se daba cuenta cuando hacía pichí o caca, no se daba cuenta. Y hoy ya sabe, va al baño sola, ya siente lo que se pasa en su cuerpo, ya se reconoce como una niña, elige cosas de niña, le gustan cosas de niña las princesas Disney. Entonces, ya hay elecciones. Entonces, y ella hace también, no está acá, pero ella está haciendo dibujos maravillosos. Y dibujos que no son copias. Hay autistas que hacen copias perfectas. El dibujo de ella tiene autoría. Entonces, es un indicativo de un niño, de una niña, que está haciendo una representación y está desarrollando una vida simbólica. Esto para una crianza, una niña que aparece, que empieza con autismo precoz y muy grave, es un desarrollo importante. Entonces, vean, cuando avaliamos un niño, si vamos a compararlo con niños de la misma edad, la diferencia fica grande en varios aspectos. ¿No? Pero, si también conseguimos avaliar, acompañar un niño en su desenvolvimiento, en su línea del tiempo de desenvolvimiento, ahí conseguimos avaliar si hubo o no desarrollo. ¿Tá? Pero, si solo vamos a comparar un niño con autismo con los demás de la clase, con la edad, ni siempre vamos a verificar avanzos. ¿Tá? Porque eso vemos la dificultad, los atrasos, los déficits. ¿Ok? Y por eso, la escuela precisa tener otras formas de considerar la clase. ¿Tá? Bien, yo voy a leer ahora para ustedes, ahí fue solo un ejemplo práctico, y yo gustaría de leer un texto para finalizar y después abrir para preguntas. ¿Ok? Ahí? Sí. 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 Sí, 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 sí. No está abrindo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Quién está más fácil? Sí, sí. ¿Puedes sacar ya? Sí. ¿Quién queda más fácil? 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 buscan una visión interdisciplinaria para la comprensión del binomio salud versus enfermedad, preocupándose no apenas por las causas de una enfermedad, sino también con las significaciones distintas de un adolescimiento en la vida humana. Hoy a tarde en el curso de psicología discutimos también sobre las causas del autismo, sobre la etiología. La ciencia no descubrió todavía la etiología del autismo, pero los autistas están ahí con nosotros. Y también discutimos cómo algunos diagnósticos son también producidos por la sociedad. Es una cosa también pensar. Las investigaciones sobre los trastornos del espectro autista, por su vez, considerado un trastorno del neurodesarrollo en el actual DSM-5, amplían los debates científicos que, frente a la complejidad del cuadro, incluyen fundamentalmente investigaciones en las áreas de la medicina, de las neurociencias, de la psicología, del psicoanálisis, de la fonoaudiología y de la educación. Es un cuadro complejo y que envuelve pesquisa en todas estas áreas. El gobierno de Estados Unidos divulgó en abril de 2018 la actualización de los números de prevalencia de TEA de 1 para cada 59 niños. El número anterior era de 1 para 68, referente a datos de 2012, divulgados en 2016, indicando un aumento del 15% en los últimos años. Aunque exista una gran preocupación en Estados Unidos para que el diagnóstico de autismo sea hecho hasta cerca de los 36 meses de edad, hasta los 3 años, apenas 42% tuvieron una evaluación amplia en esta edad. La edad promedio de los primeros diagnósticos de TEA fue de 52 meses, o sea, cuando el niño ya estaba con más de cuatro años y medio de edad. Aunque sepamos que señales de su cuadro e investigaciones pueden darse antes de los dos años de edad. Recientes estudios han apuntado que los factores genéticos son significativos, pero no los únicos determinantes para la manifestación del autismo. Y factores ambientales también están asociados, como por ejemplo, problemas en el embarazo, uso de drogas, bebés prematuros, infecciones virales, entre otros. Por eso yo dije que no hay una etiología detectada, una causalidad única. En Brasil aún tenemos pocos estudios epidemiológicos y sistemas de equivalencia de TEA que puedan ser divulgados científicamente. Por eso siempre recorrimos a los datos de Estados Unidos que consiguieron sistematizar. No sé si en Uruguay, yo creo que tampoco. La incidencia del autismo, sin embargo, parece haberse disparado mundialmente, desde que el turbio fue descrito por la primera vez en 43 por Leo Kanner. Sin embargo, este aumento, en la opinión del Dr. Daro Treffer, médico estadounidense, puede ser engañoso. Él hizo una crítica a estos números de los Estados Unidos. Él dijo, puede ser engañoso tanto por la metodología adoptada en los estudios epidemiológicos del país, como por el análisis de los datos. Los números incluyen lo que el médico denominó, entre comillas, autismo educacional. Una especie de diagnóstico hecho por profesores o especialistas en educación en el aula. Y él también dijo sobre una producción de un, entre comillas, autismo médico, con base en la revisión de los historiales médicos disponibles. Viste, le apuntó dos formas de producir estos datos. Los profesores avaliando y diagnosticando en la clase y los prontuarios médicos. La pesquisa en prontuarios, esos datos fueron colgidos de esta forma. Por eso hay variables. Él está criticando la forma metodológica como estos datos fueron levantados. Él resalta que estos datos no retratan justamente el dato clínico del trastorno. El médico investigador citado afirmó que hubo un aumento considerable en el número de casos de trastorno autista. Sin embargo, no lo considera epidémico. Atribuyendo a esta supuesta epidemia de autismo una reducción de rigor de los criterios para diagnosticarlo. Por otro lado, Treffer apunta que estos números pueden aumentar la concientización sobre el autismo, sobre el cuadro, ampliar la cobertura de las sociedades médicas o levantar fondos para pesquisas y estudios. Pero asegura que los datos no retratan la prevalencia real del autismo. Él dice que hay un aumento, pero no con este número expresivo de porcentaje que se consideraría algo epidémico. Aumento sí, pero no con estos datos alarmantes de crecimiento con esta exponencia. Este alerta, este médico pesquisador, alerta también que rotular o clasificar equivocadamente a algunos niños como autistas cuando tienen otros disturbios de aprendizaje como hiperlexia o un atraso de lenguaje como, por ejemplo, produce lo que se denominó de autismo educacional. Este hecho ha alarmado a las familias desnecesariamente y puede resultar en intervención clínica o educacional equivocadas, incidiendo particularmente en niños que leen más temprano o hablen más tarde de lo que el promedio esperado cuando pensamos el padrón del desarrollo infantil. Entonces, diagnóstico equivocado. Inclusive, comportamientos autoconservadores repetitivos como el balancearse, común en niños con deficiencia visual, pueden ser confundidos con autismo. Cabe aclarar que las investigaciones científicas actuales no descubrieron la etiología del autismo. Es importante que sepan, porque encontramos en la Internet muchas cosas sobre el autismo. Y allá en Brasil, no sé si acá circuló un mes atrás, una fórmula mágica para curar el autismo, unas gotitas que tienen un nombre no sé de qué, que eran como si fuera un ácido, baseado en el ácido. Y el fundamento es que el autismo era producido por una alteración en la parte intestinal y aquella gotita se hacía sacar las bacterias, las cosas que producía allá. Pero lo que constataron, los niños que tomaron, era que lo que salía no eran las bacterias, las vermes, lo que causaba la enfermedad, pero era parte del intestino. No sé si aquí circuló, pero allá, si todos estaban hablando, apareció también en la tele allá. Entonces, cura, todo lo que hace cura del autismo hoy es mentira, porque la ciencia está pesquisando todavía la etiología. Estamos construyendo formas de tratarlo, de mejor educarlos con estrategias de enseñanza. Imaginen prometer la cura. Y yo comprendo que muchas familias, por desespero, cuando el caso es muy grave, se quiera curar más rápido. Pero mucho cuidado con esto que se divulga. Los investigadores tienden a apuntar la condición multifatorial del autismo. Diversas manifestaciones comportamentales, neurológicas y de comunicación, y en grados variados, perjudicando significativamente la calidad de vida del sujeto en algunos casos y mínimamente en otros. Hechos que problematizan considerarlo una enfermedad a ser prevenida o curada. Hay casos en que quien no conoce, ni percibe que están con manifestación autística, porque son muy brandas. Sin embargo, hay convergencias en los descubrimientos científicos actuales y en los tratamientos clínicos sobre la ocurrencia de la ostea en la primera infancia. O que llamamos de autismo precoz. Este sería el autismo clásico. Y que es raro. No es así como este número que se divulga. Y hay comorbidades. Manifestación de tipo autística con otras enfermedades concomitantes. Preguntémonos entonces, si la primera infancia es una fase decisoria para el desarrollo humano y la coocurrencia de la ostea se encuentra fundamentalmente en este periodo, ¿cuál sería la función de su detección en esta fase precoz del desarrollo? Si la neuroplasticidad es más alta en la primera infancia y el desarrollo inicial es posible de compensaciones, cambios constantes y evoluciones en esta fase, diagnosticar el cuadro de autismo antes de los dos años de edad nos representaría también un riesgo de certificar precipitadamente una patología. ¿La detección precoz del autismo estaría en el mismo lugar que la perspectiva protocolar de la detección precoz de enfermedades típicas en el área de la salud? ¿Sería una enfermedad más a combatirse en las políticas públicas en salud? Estas son algunas polémicas y cuestiones éticas que los estudios sobre el autismo nos trajeron a nosotros, investigadores y clínicos de la infancia. Inclusive, para nosotros, psicoterapeutas y psicoanalistas actuantes allá donde yo trabajo, en Lugar de Vida, en São Paulo, equipo que se dedica hace casi 30 años a investigar y a tratar, además de los cuadros de autismo y de psicosis en la infancia, niños con diversos trastornos en su desarrollo y dificultades de aprendizaje, manifestando sufrimientos psíquicos diversos y configurando un reto para las familias, las escuelas y los profesionales del área de la salud. Volvamos a pensar en la importancia de la primera infancia, entonces, ¿quién es con frecuencia el adulto que inicialmente acoge al niño en los primeros meses de su vida? ¿Quiénes son los profesionales que acompañan el desarrollo del bebé y del niño pequeño? La condición relacional y las manifestaciones emocionales y psíquicas de los bebés son reconocidas en este acompañamiento del niño en los primeros meses de su desarrollo. Fue con esta preocupación de base que la investigación brasilera multicéntrica denominada IRDI, Indicadores de Riesgo del Desarrollo Infantil, una pesquisa que Daniel también está haciendo acá en la faculdade, y traduciendo este protocolo, validó 31 indicadores para el acompañamiento de las condiciones relacionales y de la formación del psiquismo en bebés de 0 a 18 meses, en la franja etaria de 0 a 4 meses, 4 a 8, 8 a 12 y 12 a 18 meses, a partir de consultas pediátricas de rutina. Los IRDIs indican condiciones relacionales propicias para la constitución psíquica del niño, así como manifestaciones emocionales que indican la salud mental y el desarrollo global del bebé para cada franja etaria. Por eso, podemos decir que, en su fundamento, el protocolo IRDI presenta indicadores de condiciones propicias para la salud psíquica del bebé y no la definición de alguna psicopatología o diagnóstico específico en bebé. localizamos algo que no va bien, cuando no va bien. Pero esto no quiere decir que ya se trata de una patología, mucho menos de autismo, a señales que nos hacen prestar más atención. La ausencia de indicadores, y de algunos particularmente, podrán apuntar sufrimiento emocional y dificultades relacionales que el bebé esté enfrentando en alguna fase de su desarrollo inicial, así como dificultades en su cuidador o en su entorno. Por eso, los IRDI pueden auxiliar en el acompañamiento más atento de la relación cuidador, bebé y ambiente. Entonces, el foco no es solo el bebé, es este trío, bebé, cuidador y el ambiente. En las conductas clínicas a ser adoptadas y en la dirección de un tratamiento. Estas dificultades pueden relacionarse a cuestiones orgánicas y constitutivas, ambientales y relacionales, y la ausencia de algunos indicadores específicos podrá indicar obstáculos importantes en la constitución psíquica del bebé. Hay algunos que son más precisos. La detección precoz de problemas en el desarrollo o de sufrimiento psíquico posibilita una intervención a tiempo de evitar la instalación de defensas masivas, macizas de protección de psiquismo en riesgo, las cuales pueden fijarse de forma patológica cuando las condiciones relacionales interpsíquicas e intrapsíquicas del niño se deparan con el mismo nivel de dificultades por mucho tiempo. En estos casos, si nada fue hecho, defensas accionadas profesoriamente se vuelven permanentes, formando cuadros entonces patológicos, cuyo tratamiento será más difícil después de la primera infancia, como el encierre autístico. El protocolo IRDI puede auxiliar encaminamientos más precisos para otros profesionales especialistas cuando haya indicativos de riesgo para evolución de cuadros más complejos e insistentes como los de TEA. Se constata en la práctica clínica que parte de los cuadros de autismo no siempre manifiestan alteraciones neurológicas o fisiológicas y tampoco se asocian a síndromes genéticas. Muchos niños diagnosticados con TEA presentan desde el punto de vista orgánico exámenes con resultados sorprendentemente normales. Por eso, las manifestaciones del autismo son predominantemente fenomenológicas y clínicas y profesionales con significativa experiencia clínica en desarrollo infantil, conocedores de las diversas manifestaciones psíquicas, relacionales y cognitivas de los niños podrán comprender mejor sus diversos comportamientos. sus idiosincrasias y distintos estados emocionales, no necesariamente indicativos de psicopatologías o enfermedades mentales, pero síntomas que puedan indicar un sufrimiento y un pedido de ayuda del niño. De este modo, los IRDI no fueron criados para la detección específica del autismo o para la definición de algún diagnóstico psicopatológico, pero pueden indicar dificultades relacionales y sufrimiento psíquico precoz del bebé, que en la consulta pediátrica, el médico ni siempre va a observar. Puede configurar, por lo tanto, señales de alerta y de atención para el adulto cuidador y para profesionales que atenden a la infancia. La detección precoz de dificultades emocionales en la vida inicial del bebé podrá auxiliar al profesional en la conducta clínica más eficaz, como encaminamientos e intervenciones más precisos, menos exámenes invasivos, desnecesarios y menos diagnósticos precipitadamente equivocados, los cuales inflacionan la emisión de laudos F-84 y el alarmante crecimiento de TEA en Brasil y en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por la generosa presentación de hoy. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que aquellos que desean hacer algún tipo de comentario o duda, levanten la mano, ahí va un micrófono hasta usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenía dos consultas. Usted, en su grupo de trabajo, ¿qué experiencia tienen con el trabajo con los pediatras, con herramientas del tipo M-Chat, por ejemplo? Y ahí va mi segunda consulta. ¿Ustedes recomendaron? Como herramientas de detección de TEA, como el M-Chat, etcétera, específicamente con los pediatras, ¿sí? Si ustedes recomendarían, por ejemplo, la aplicación o el uso de otras herramientas como IRDI, en caso de que consideren que, por ejemplo, M-Chat u otras, o Yodi, que es otra herramienta, sean poco eficientes como para la detección. Yo de IRDI no había escuchado, me interesó mucho porque, en realidad, en el consultorio pediátrico, uno tiene 15, 20 minutos, media hora como mucho, para sospechar y, de alguna forma, encaminar conductas para la detección precoz de estos trastornos. Entonces, probablemente sea una herramienta muy útil para el pediatra. Mi experiencia personal es especialmente con el uso de M-Chat, una experiencia piloto que tuvimos en el hospital donde me formé. Pero es todo lo que tenemos. El resto es todo muy subjetivo y muy poco reproducible. El M-Chat es específico para el autismo, pero el M-Chat fue hecho para el periodo encima, arriba de los dos años. Nosotros lo usamos, la herramienta se utilizó, se empezó a usar a partir de los 18 meses de los chicos. ¿El M-Chat? El M-Chat, sí. Pero es para arriba, ¿no? De los ocho, año y medio, dos, para arriba. Claro, si bien uno tiene algunas pautas para tener, unas pautas de alerta, que suele, debería preguntarle a los padres, en general la única herramienta que yo conozco es esa, que fue la que utilizamos. Y por otro lado, Yodi, que es una herramienta que se usa allá en Argentina, que va más encaminada así al neurodesarrollo. Siento que estamos muy, con mucha falta de herramientas, sobre todo en el consultorio pediátrico. Me interesa mucho esto y esto. El problema, el problema de las herramientas es cómo se las usa. Porque el importante, por ejemplo, el M-Chat, el M-Chat fue hecho para detectar el autismo, y está siendo usado para definir el diagnóstico, para definir, fechar, definir. Entonces, la preocupación que tenemos para definir el diagnóstico de autismo a los dos años, un poco antes, es que se cierre el diagnóstico precoz. Una cosa es detectar algo que no va bien para trabajar, para intervir. La otra es usar el M-Chat para decir, tiene autismo, este bebé es un autista. Y nuestra preocupación es que ni siempre podemos encerrar el destino diagnóstico de un bebé por tanta evolución que tiene su desarrollo. precocho, es un riesgo, es dupla cosa, ¿no? La detección precoz es una cosa. Definir un cuadro y encerrar un diagnóstico tan precoz es un riesgo. Entonces, por eso trabajamos con esta perspectiva, no de una herramienta que defina un diagnóstico. Pero hoy en la clase de Cotimo, que hay algunos inventarios, protocolos, herramientas, que pueden nos servir de guía, de referencia, de algo que nos ayuda a leer una problemática del desarrollo y no para encerrar, para definir, para cerrar un diagnóstico. Es un riesgo, ¿ya? Porque el bebé, si detectamos que algo no va bien y no necesariamente ya un autismo, ¿no? A veces podemos pensar que sea un autismo y a veces es un retraimiento relacional que mudando algo del entorno del bebé, el bebé se pone a responder, a evoluir, a volver así, relacionar, está muy rápido. Entonces, es solo un riesgo de cómo usamos las herramientas. Una cosa, un guía, una referencia para ordenar nuestra observación, nuestra atención, ¿ya? Y otra cosa muy importante en la detección precoz, ¿no? O acompañamiento de desarrollo del niño chico es el trabajo interdisciplinario, ¿ya? Sabemos que el desarrollo infantil está en las manos de los pediatras, vamos a decir así, ¿no? Que acompañan. Y por esto, nosotros, allá en esta pesquisa, esta pesquisa fue originada con los pediatras, ¿no? Para que ellos tengan en su mirada, en las consultas de rutina, esto que llamamos de relacional, de campo relacional. Entonces, un bebé puede estar muy bien, así, comiendo, mamando, buen peso, buena estatura, sin enfermedad clínica, ¿no? Con poca infección, estas cosas. Pero un bebé que el pediatra ve que la madre está en la UPA, con él, y él va a mamar, pero mama y hace así, al revés de mirar a la mamá. Es esperado que el bebé mire a la mamá cuando la mamá lo llama, ¿no? Entonces, es un sinal muy sencillo, pero un sinal importante del campo relacional. Y son cosas que si el pediatra sabe, él puede, en la próxima consulta, después de tres meses, mirar de nuevo, incentivar a la madre, madre, está hablando con tu hijo, el bebé está siempre así, o a veces el pediatra pega un poquito al bebé para ver si el bebé no mira para la madre, pero mira a él. Entonces, hay intervenciones específicas, muy sencillas, que se puede hacer en la consulta pediátrica. Basta que sepan. Todo ya está lá. En una consulta pediátrica, ya conseguimos mirar prácticamente esto. Y los 31 indicadores, si no están allí presentes, en una u otra consulta podemos preguntar. ¿Tá? Pero esto depende de una formación. Después que ya se sabe, esto ya está en su mirada. El pediatra puede. No es que él va a tener que usar más un protocolo. Es solo saber, porque la consulta ya está allí. Este campo ya está allí para mirarlo. Basta interpretarlo. Localizarlo, interpretarlo. Pero ya está ahí. ¿Está? A ver, unas preguntas. ¿Escuela? Yo pensaba que había más gente con niños, alumnos, en escuelas que estaban desesperados. Te puedo pedir que hable en el micrófono, porque estamos registrando todo. Ahí te llevamos el micrófono. En esto de la inclusión y de las adecuaciones pedagógicas que se van a hacer para atender las necesidades y posibilidades de un niño o niña con efecto autista, mi pregunta es, ¿se tendrían como que reformular los fines y los logros y los objetivos para ese niño o niña? Porque en esto del pasaje de año y nivel, ¿cuáles son los objetivos que se esperan cumplir? Que no van a ser los mismos que cualquier otro niño o niña. Sí, sí, esto es importante, ¿no? Porque vea, la inclusión, cuando pensamos en la inclusión, buscamos aproximar lo que enseñamos para el alumno con autismo de lo que presentamos para toda la clase. Pero hay que tener algunas aproximaciones, adaptaciones, y para que eso sea hecho, es necesario que conocemos al alumno. Por eso yo dije, ¿no? Que primero observar a este alumno y registrar cómo él se presenta en el inicio. Y con tus herramientas educacionales. Entonces, es un alumno que consigue sentarse en la silla, consigue permanecer cuánto tiempo en la clase, consigue hacer trazos, consigue agarrar el lápiz, o pega el lápiz y come el lápiz. Son dados muy básicos, ¿no? Hacen parte de ahí, primero de una observación, ¿no? ¿A dónde quiere llegar paso a paso? Y si va logrando, ¿no? Porque justamente se va a poner el objetivo, desde que acabó de entrar, grave, con el objetivo de toda clase. Fica muy distante. Entonces, hay que hacer un programa también, ¿no? Una perspectiva para aquellos que entran en aquellas condiciones. Hay otros autistas que van a entrar en otras condiciones de lectura y escrita. Como yo dije, hay aquellos que ya saben leer y escribir. ¿Hay tiempo para una última pregunta, por lo menos? Bueno, a ver, vos. Buenas noches. Agradecida de sus palabras, escuchar su experiencia desde el país de Brasil. Yo soy venezolana. Tengo un año acá en Uruguay. Y vengo trabajando en una asociación de padres de niños con trastorno al espectro autista. Y mi experiencia en mi país es de 20 años. Soy psicopedagoga, licenciada en educación especial y terapista de lenguaje. Aún en mi país, nosotros venimos haciendo ese trabajo de diagnóstico enlazados en red con la salud y la educación. Y he observado que ese vínculo acá está desfasado y hace dificultoso la parte del diagnóstico. Y es por eso que se hace tardío. Tenemos niños de 8 años que aún no tienen un diagnóstico. Y cumplen con todos los criterios diagnósticos, pero no están diagnosticados. Hay mucho temor en decir, eso no es. Entonces, yo considero que hay que unificar el trabajo. Hay que unificarse. Hay muchos sectores trabajando en el país, pero de forma aislada. Y hasta que no se unifiquen estos criterios, pues no seguimos divagando. Mi pregunta es esta última lectura para ubicarla. Me encantaría tenerla. Yo voy a pasar el material para Daniel. Yo creo que después disponibiliza para quien desear. Esto de unificar, pensar la unificación es algo medio utópico, unificar, porque como yo dije a ustedes, hay pesquisas también en andamiento. En varios campos, en las neurociencias, en las cuestiones del mapeamiento cerebral, en la genética. Hay muchos estudios en distintos campos de saber. Y mira, también es muy difícil que se haga y que se tenga una sola dirección que articule educación y salud. Una sola. Pero es posible que se discutan, que se piensen juntos. Entonces, yo supe que esta conferencia hace parte de un ciclo de debate sobre el autismo. Esto es una iniciativa importante. Yo vine a hablar de una experiencia. Otros profesionales de otros, en otros países, en otros campos. Cuando hacemos también congresos, congresos también en nombre de congregar las experiencias, saberes, trocas en torno de algo que no sabemos. ¿Disto qué se trata? Es una problemática muy compleja, complexa. Entonces, el hecho de estar juntos discutiendo ya es algo de avance. Estudio, pesquisa, saber, prácticas, reflexiones, porque no hay algo ya pronto. No hay, para decir, esto es más eficaz. Y hay intervenciones específicas en psicología, en fonoaudiología, en psicopedagogía, en psicomotricidad. En intervenciones específicas. Y las oportunidades de encuentro es lo que nos ayudan a avanzar, a comprender más estos niños. Pero no hay algo que unifique. Y a veces hay intervenciones y abordajes teóricos que no solo unifican, cómo se van para caminos distintos, muy distintos o a veces contrarios en la perspectiva de lo que sería el autismo. Bueno, Cristina, me gustaría agradecer en nombre de todos la oportunidad de compartir tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias. Ojalá sea una primera oportunidad para que puedan retornar también. Les agradezco a todos también por la asistencia. Aplausos.